¿Qué es nuestra experiencia en el mercado alternativo bursátil? En el que salimos hace aproximadamente tres años está siendo francamente buena. Estamos consiguiendo cumplir gran parte de nuestras expectativas. Por un lado, el aumento de la visibilidad de la compañía nos está redundando una mejora clara de lo que es la facturación y el éxito comercial que estamos teniendo. Al ser una compañía más conocida y estar siendo vista dentro de los mercados, está siendo más fácil nuestra entrada en otros mercados y en nuevas ciudades. Y eso nos está permitiendo ayudar a la compañía. Además, el hecho de estar cotizando nos permite trabajar con entidades financieras de una forma más adecuada y nos permite de alguna forma conseguir nuevos retos como son ampliaciones de capital introduciendo nuevos inversores en la compañía. Entonces, si juntamos todos estos alicientes, nos está de alguna forma resultando muy positivo el estar cotizando desde hace tres años. Bueno, como parte de nuestro calendario y de nuestro mapa de ruta, nosotros decidimos primero cotizar en el mercado alternativo bursátil, después salimos a cotizar en el Nasdaq, perdón, en el Alternex, y ahora nuestro objetivo es cotizar en Estados Unidos. Para ello, vamos comenzando con la admisión a cotización de nuestras acciones en modo ADR. Eso significa que en Estados Unidos van a cotizar acciones que representan las acciones de GoWeb y esto está organizado por un banco que se llama Bank of New York Mellon, que es el mayor tenedor y gestor de ADRs que hay en el mundo en estos momentos. Entonces, eso nos permite tener relevancia y visibilidad en Estados Unidos, eso nos permite aumentar la liquidez de la compañía en cuanto a lo que es su cotización y eso nos permite, sin duda, tener más éxitos como hemos venido teniendo en lo que es el mercado, en la parte comercial. Entonces, es parte de nuestra baja de ruta que seguirá aumentando o avanzando con la cotización en mercados organizados principales como es el mercado continuo o el Nasdaq.